Mi estimada Aida, llegó la semana que muchos estábamos esperando en el año 2020. Este próximo sábado conoceremos quién es la sucesora de María Teresa Cortés Mindieta. Actualmente ella ostenta el título de Miss Mundo Nicaragua 2019. Y también hoy está con nosotros el director de la franquicia, Denis Dávila, para brindarnos detalles de todo lo que pasará en la cuenta regresiva. A ambos, bienvenidos. Casi llega el día, María Teresa. Ya casi, estoy, como decíamos, agonizando. Ya la recta final, estamos en la recta final de la gala de Miss Mundo Nicaragua, ¿verdad? Y pues me siento con mucho sentimiento encontrado. Ayer pude compartir con todas las candidatas. Estuvimos conversando acerca de cómo se sentían. Las muchachas están felices, están contentas con todo el crecimiento que han tenido. Y pues yo brindándoles algunos consejos. Denis, ¿qué actividades contiene el itinerario en la recta final del certamen? Bueno, ya nos encontramos en los últimos días, la faceta final. Y vos sabes que en Miss Mundo mucha gente siempre me hace esa pregunta. ¿Qué es lo que nosotros calificamos que es diferente a los otros eventos? Y la verdad que ellas se enfrentan a siete diferentes cosas que son calificadas. Aparte del ojo de la organización. Pero de las cosas que tienen que saber es que tenemos el día del miércoles a las seis de la tarde. Van a poder ver la competencia de trajes nacionales. Eso va a ser en el Hotel Holiday Inn. Pero desgraciadamente ya está todo llenísimo. No podemos ofrecer tiquetes porque el lugar está completamente lleno. Entonces hemos decidido hacer una transmisión en nuestro canal de YouTube. Y puede ir en Facebook, Instagram y al canal de YouTube. Busque Miss Mundo Nicaragua. Y ahí podrá ver la competencia de trajes nacionales. Ellas estarán usando diseños de talento nicaragüense. Que es un orgullo para mí trabajar con todos estos personajes. Digo yo que año a año se van evolucionando. Y van presentando nuevas propuestas para llegar al extranjero. El traje que gane va a ser el que lleva a la ganadora del Miss Mundo Nicaragua. A la contienda del aniversario número 70. Posiblemente se especula que va a ser en Tailandia. Y ese traje estará llegando hasta tierras tailandesas. Eso es lo que está para el miércoles a las seis de la tarde. No se lo puede perder. Aparte que tenemos la transmisión en vivo y directo. Desde el Hotel Holiday Inn. El sábado 15 de febrero a partir de las 7 de la noche. Donde las muchachas se van a lucir. Ellas son las estrellas de la noche. Si usted quiere asistir personalmente. Los tiquetes cuestan 20 dólares. Y están disponibles por medio de cualquiera de las chicas. O también están en el Hotel Holiday Inn. En recepción. Puede ir y preguntar. Pero va a ser una semana inolvidable. No solo para las chicas. Sino que para sus fans, sus familias. Y todos los que estamos trabajando con ellas. María Teresa, como de costumbre, te vi activa en las redes sociales. Buscando la tela adecuada para impactarnos. A la hora que a mí me corresponda afortunadamente decir con ustedes. María Teresa Cortés realizando su última pasarela. ¿Qué sorpresas has guardado? Bueno, sí. Quise primeramente hacer la encuesta en redes sociales. Porque quería tomar mucho en cuenta a las personas. Pues me parece que ellas fueron parte fundamental. Para todo mi desarrollo como reina. Entonces definitivamente puse los colores. Los estilos de tela. Que gracias, ¿verdad? A Tectiles Adam por patrocinarme en la tela. Y bueno, ganó el color azul. La tela es espectacular. Es azul con plateada. Y mi diseñador es Ron Arce. El vestido está muy bonito. Es algo sencillo. Pero yo sé que voy a lucir espectacular. A veces la sencilla es el mejor. Por supuesto. Dennis, y como parte de estas transmisiones. No solamente nosotros a través de la señal de Voz TV. Sino cibernautas en diferentes partes del mundo. Pueden darle seguimiento al desenvolvimiento de las chicas. Así es. Nosotros estamos transmitiendo simultáneamente. En todas nuestras redes sociales. Y también en el canal de YouTube. Aparte de toda la teleaudiencia que está viendo en vivo. Desde Nicaragua. En Voz TV. Pero fíjate que me ha sorprendido mucho. Porque tenemos gente de todas partes del mundo. Siguiendo mis mundos Nicaragua. Tenemos gente de Australia. De India. Personas en Indonesia. Que han estado viendo el programa. Y están escribiendo. Que les gusta el concepto. Les gusta que dan a conocer a las muchachas. Antes de que sea la noche final. Entonces. Creo que nosotros estamos siendo beneficiados. Por la tecnología. Y el alcance que tienen las comunicaciones. A nivel mundial. Es algo innovador. Y Miss Mundo. Eso califica a las muchachas. Nosotros. Como parte del sistema de puntuación. Calificamos a las muchachas. En el alcance que ellas tengan en las redes sociales. Y creo que eso es importante. Sobre todo en este año. En el año 2020. No podemos vivir sin la comunicación. Por medio de las redes sociales. Dennis. Como director de este prestigioso certamen. En 2020. ¿Qué te llamó la atención de las chicas como grupo? Sabes que todos los años tenemos excelentes candidatas. Yo digo que el filtro que nosotros utilizamos. Las competencias departamentales. Hacen que tengamos un grupo de calidad. Este año no es la excepción. Y yo creo que como grupo. Yo veo a estas muchachas que son bien maduras. Es un grupo de muchachas que. Saben que se están metiendo a exponer. Porque la verdad es que muchas personas no entienden eso. Que cuando una chica se mete a un concurso de belleza. Está poniendo en juego a su privacidad. Se convierte en una persona que puede ser criticada. Y obviamente que en una persona normal como son ellas. Eso afecta. Pero yo creo que eso también les ayuda a madurar. Les ayuda a enfrentarse a situaciones incómodas. Y tienen que saber cómo superarlas. Entonces como grupo. Ellas han sido un grupo bien maduro. Un grupo bien maduro que ha sabido llevar la presión que conlleva. Ser parte de un evento como este. El escrutinio público. Y creo que como grupo tenemos a uno de los mejores grupos que hemos tenido. Ustedes las ven. Son muchachas bellas. Son bonitas. Pero no es solamente belleza de rostro y cuerpo. Estamos hablando de una mujer integral. En mi mundo calificamos en retos físicos. Un reto culinario que tienen que hacer. Entonces ojo. Las que no podían cocinar han aprendido. Ellas se arreglan solas. Su cabello. Su maquillaje. Tienen que presentarse en público. Tienen que hacer un Facebook Live. Tienen que hablar en las redes sociales. Tienen que compartir con personas. Y sobre todo lo más importante. Es que todas tienen un proyecto social con el que se han involucrado. Belleza con propósito. Es el logo. El lema de nuestra organización. Y estas chicas han hecho un trabajo excepcional. Definitivamente yo estoy muy de acuerdo con Don Dennis. Porque yo ayer tuve mayor afinidad con ellas. Estuve platicando. Y sí. Son un grupo muy unido. Se apoyan entre sí. Y son chavalas muy maduras. Muy respetuosas. Yo les decía que no vean esta plataforma como por salir del paso. O como por solamente querer ganar la corona. Ellas tienen que proyectarse a futuro. Que verse a futuro. Sacarle el mayor provecho a MisMundo. Porque MisMundo te trae muchísimas ventajas. Durante y sobre todo después. Entonces ellas tienen que valorar eso. Y aprovecharlo. Y buscar como ellas. Que eso les beneficia a ellas. En su futuro. Profesionalmente. Personalmente. En todos los aspectos. Yo las felicito de verdad. Porque ya las vi. Ya las conozco. Y son un grupo que. Como decía Don Dennis. Muy maduro. Y muy respetuosos. Chavalas. Son mujeres. Son unas mujeres todas. María Teresa. Este próximo sábado. Finaliza una etapa de tu vida. Como reina de belleza nacional. Durante este proceso. ¿Quiénes han sido fundamentales en tu vida? Bueno. En mi vida. Mi familia. Totalmente. Mi familia. Yo me muevo por ellos. O sea. Todo lo que yo haga. Por mi mamá. Por mi papá. Mis hermanos. Siempre lo hago por ellos. Sobre todo también. Durante todo el proceso. Que estuvo siempre ahí. Don Dennis. Apoyándome. La madre. Amarilis. Que ustedes siempre. Siempre la mencionan. Ella estuvo ahí también. Apoyándome siempre. La familia. Don Sergio Chamorro. El abuelo. Todos ellos. Que yo quisiera. Miren. Mi discurso. Yo quisiera. Si yo hiciera un discurso. Puedo pasar media hora hablando. Y no termino. Pero bueno. Vamos a hacer uno corto. Pero con las partes fundamentales. De todo mi transcurso. Durante mis monos. Dennis. Vamos a reiterar la invitación. Para que nadie se quede en casa. Este sábado. A partir de qué hora. Y hoy casualmente. Ya podemos ir a adquirir nuestros boletos. En el Hotel Holiday Inn. Así es. Son dos eventos. El miércoles. Los invitamos a que vean. En las redes sociales. En nuestro canal de YouTube. Métase después de las seis de la tarde. Miss Mundo Nicaragua. Y será la competencia de trajes nacionales. Y la presentación oficial de las muchachas. Donde va a hablar un poco de su proyecto. Y también. No se olviden. Que el sábado. Quince de febrero. A las siete de la noche. En vivo. Estará aquí en Voz TV. Pero si quiere ir. Presenciarlo. La entrada cuesta veinte dólares. Y puede adquirir sus entradas. En el Hotel Holiday Inn. Solamente va a recepción. Y dice. Demen tiquetes. Son números. Son limitados. Pero todavía el día de hoy. Puede ir a comprar sus tiquetes. En el Holiday Inn. Dennis. Gracias. Y de igual forma. A mi estimada reina. De Santa Teresa Carazo. Por habernos honrado. Con su presencia. Les tengo una agradable sorpresa. Ya están en las instalaciones de Voz TV. El canal del orgullo nicaragüense. Todas las candidatas al certamen en dos mil veinte. Así que más adelante. Las iremos conociendo. De manera grupal. Mientras tanto. En este momento. Nos vamos a separar. Y cuando regresemos. Más sorpresas en su revista. De Sol a Sol.